Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Sister, ¿cómo estás, hermana? Hermana, muy feliz nuevamente estar aquí contigo una semana más. Al fin, mi domingo tiene luz. Hoy te ves bien, mujer. ¡Ah! Yo soy mujer, hermana. Mujer, sweetie, mujer. Hola, sweetie. Claro, hermana, es que mira, el día de hoy, tú sabes, es domingo, es de misa, así que me tocaba llevar sus ofrendas. Así que dije, mira, voy a ir en Chica Bien, recatada, ya fui, ya regresé y aquí estoy contigo para darlo todo, hermana. Y yo soy el demonio que sale a las 3 de la mañana para chocarte el pene. Y estamos de vuelta con la revisión del 11 de la décimo tercera temporada de RuPaul's Drag Race. No se vayan, ya comenzamos. Hermana, pues estamos ya con este capítulo número 10, como mencionas. Y pues bueno, en este capítulo no tuvimos un mini challenge, pero la muy mamarrú trajo una psíquica hermana, como una y una convivencia. Estuvieron ahí leyéndose un poco. ¿Cómo te gustó? ¿Qué opinas? ¿Cómo viste a las chicas? Mira, yo he visto, esa señora tiene una serie en, creo que es en WowPriest, no sé, está en YouTube. Entonces hay varias chicas de RuPaul que han estado en la competencia a través de los años y ella les hace como que, como que, tú sabes, un caso las atiende, les hace como que una especie de servicio para eso. Ok. Mamá, y las deja a todas boquiabiertas. La vieja parece que es perra de verdad que sí sabe, que sí tiene un poder así de verdad grande. Te lo recomiendo, hermana. Sí. Ay, voy a ir, hermana. Sí. Yo lo vi, hubo uno con Jiggy Caliente, hubo uno con Raja, con una pila de gente. Está buenísimo. Esa mujer de verdad que, mamá, sabe, sabe, sabe. ¿Para qué sé? Ay, pues qué mamona la rompepiedras, hermana, porque me hubiera encantado que también nos dijera algo de ella. Así mismo. Fue un capítulo también, siento, hermana, que ahí, no sé, yo lo sentí un poquito flojo, ya como reto, no sé, no me enganzó como a enganchar, subir, bajar, pero estuvo algo divertido, hermana. Viste que hicieron esos equipos, que fueron cuatro equipos. También pone mucho a prueba, hermana, creo yo, cuando vas a maquillar a alguien y que no es tu cara, ¿sabes? O con tu maquillaje, ¿sabes? Porque tú sabes, bueno, conforme pasa el tiempo, uno va conociendo su rostro y de repente te llega otro rostro y dices, ay, ¿sabes? No sé, creo que estuvo bonito. ¿Tú has maquillado a alguien más, hermana, alguna vez? Sí. ¿Así en drag con tu rostro? Y te van a quedar con la misma cara. Es una cosa que yo, gente que maquillo, los dejo, que es una copia mía. Yo nunca he maquillado a nadie, hermana, nunca he maquillado a nadie, entonces no me imagino cómo me van a quedar, pero en fin. ¿Te parece si comenzamos con la pasarela, sister? Vámonos. Y comenzamos con la primer dupla y ellas son Rosé y Tina. Comenzamos con Rosé, que fue la primera en la pasarela, hermana. ¿Tú cómo la viste? ¿Viste a Tina? ¿Te gustó el maquillaje? ¿Cómo la sentiste? Yo la verdad no vi a Tina. Yo considero que probablemente este dúo, este equipo, para mí fue de los peores. Si no, el peor. El peorcito. La copia Rosé que me estaba dando Tina. Quizás en la actitud ahí medio que un poco, pero ni tanto y no, no se me parecía en nada. Creo de que ella pudo haber explotado cositas como dejarse la cara un poco más cruda, más cuadrada, más masculina. Porque Tina se maquilla y se sigue viendo cara de hombre y entonces se perdió esa gran oportunidad. Tampoco explotó los colores estos quemadísimos que sale siempre Tina. Y es como que no, no la vi. Yo seguí viendo a Rosé. Claro, yo no entendí por qué no sacó el vestuario que le había propuesto al inicio. Tú lo viste, ¿no? Claro. Uno que estaba así como en sus colores que siempre le encantan. Y dije, ah, me cambió el vestuario. Yo pensé que lo iba a usar. Pero fíjate que también el maquillaje no me gustó. Cómo le quedó. Le quedó como muy crudo. No sé, no me gustó nada. Y como dices tú, tenía un poquito de actitud. Como media payasona, media toscona. Pero no, no la vi. No la vi, no me la dio tanta la fantasía. En cambio, Tina, creo que me gustó, me gustó verla fuera de su estilo, hermana. No sé, ¿qué opinas tú? Con esa gran peluca en tono rosa. Me gustó verla diferente. Creo que ahí, esa parte me gustó. ¿Tú qué tal? ¿Qué te pareció, Tina? Sí, ella se vio fresca. Se vio juvenil. Pero seguía siendo Tina. ¿Sí me entiendes? Yo no veía a Rosé en Tina tampoco. Yo veía a una Tina diferente a como ella se nos presenta. Pero la seguía viendo a ella. Y créeme que no es solo parecerse físicamente. También en el caminado, en la gesticulación. Hay muchas formas en las que tú puedes imitar a alguien. Y Tina seguía siendo Tina. Solo que con menos maquillaje y una peluca pastel. ¿Entiendes? Así es. Y entonces, no. Es que te lo juro, hermana. Para mí este equipo fue el peor. El peor. Yo creo que no hubo peor que este. La siguiente dupla corresponde a Olivia y Denali. De las cuales comenzamos con Denali. A mi hermana me gustó verla en esta onda. Siento que le queda. Siento que le quedaba, le favorecía este tipo de estilo. Que es como más glamuroso. Más de concurso, de belleza. Porque de parte de la chica es guapa. Y tiene que ver con ella, ¿sabes? Tiene que ver con esta onda de la moda. Creo que se veía bonita del rostro. Sí, no se veía con su rostro tal cual de Denali. Pero se veía guapa. Me parecía bonita. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó? Me faltó mucho. Por no decirte que todo. Porque mira, el pelo no era precisamente algo que dijera Olivia. Ella pudo haber utilizado como que un obdu, un cabello más estilo pageant. Que es básicamente lo que más Olivia nos ha estado dando toda la temporada. Yo creo que ella pudo también haber exagerado un poquito más el maquillaje. Se pudo haber hecho quizás una boquita más grande. Oscurecerse incluso, ¿por qué no? Porque al final Olivia no es una persona tan extremadamente oscura. Y Denali no es precisamente la más blanca. Rubia. Ella pudo haber buscado como un intermedio que al menos en el color similaran un poquito más entre las dos, ¿verdad? Yo creo que lo que más aquí falló, y esto obviamente no es culpa de la pobre Denali. Es culpa de Olivia. Fue el maquillaje, hermana. Eso es lo que te iba a decir. Tú dices que a ti no te molestó, pero de corazón te digo que para mí fue un asco. Fue un maquillaje extremadamente malo. Es que no me da bolillas, ¿sabes? No sé si Olivia lo hizo a propósito, si lo hizo a drede, pero fue muy mal maquillaje. Y Denali no se merecía que así le pagara a su compañera, ¿entiendes? Porque la Olivia es una cabrona, se hace la inocente en cámara, pero... Ya la vimos, ¿eh? Hermana. Y fíjate, ya la estamos conociendo. Ella no es pendeja. O sea, sí. Siento que no, al verla no me da la fantasía de Olivia, definitivamente. Ni el rostro. No, te digo, no está mal hecho el maquillaje, pero no me da, Olivia. El cabello también. Y yo te voy a decir algo. En el caso de nosotras las drag queens, créeme que sí es posible plasmar tu cara en la cara de otra persona. Porque usamos el maquillaje. Y en dimensiones y en formas tan diferentes a como es realmente la fisionomía de alguien que se puede lograr. Tú puedes hacer un clon de ti. Tú puedes buscar esa familiaridad. Y Olivia es como que a ella no le importó. Yo siento que fue muy buena la elección que se hizo sobre Olivia. Porque sí es un vestuario que dices tú, Denali. Y la peluca que escogieron, si no me equivoco, fue de las primeras que utilizó Denali en los primeros capítulos. Entonces, ¿me explico? O sea, sí te da la fantasía, o sea, el tul, la cara, el maquillaje estaba bien. Total. Yo veía a Denali. Es como si Denali se hubiera muerto y Olivia fuera un medium y se le hubiera metido el espíritu de Denali. Que estuviera manejando su cuerpo como títeres. Era Denali. Yo veía a Denali. Más allá del físico del look de la peluca. Olivia vendió a una Denali. ¿Entiendes? Yo la vi. Claro, 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 claro. Sí, totalmente a tu favor. Creo que esa parte fue buena. Fue muy buena la actitud de ella. O sea, el maquillaje que sí se parecía al de Denali. O sea, como producto final, creo que estaba muy bien, ¿sabes? Dentro del reto. Todo, el pelo, el vestido, todo, 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 todo. Claro. Era una copia de Denali. Perfectamente bien lograda. Y pasamos ahora con el siguiente dúo. Una morena y una rubia. Y ellas son Simón y Uchica. Que la verdad, hermana, me ha gustado mucho esta dupla. Creo que ambas estuvieron, estuvieron, mira, chingonas las dos. Me encantó, me encantó, me encantó. Totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿verdad? A mí fíjate que, no sé, en ellas fue donde pude apreciar como lo que fue el cambio, ¿sabes? Me gustó mucho Simón. Simón se veía, aunque se vio como que titubeaba con el trapo que le iban a poner. La verdad que lo supo manejar muy bonito. O sea, ese movimiento corporal, el catsuit que traía en la parte inferior, el cabello con este tipo tocado. O sea, creo que estuvo fabulosa. Y sí me dio mucha fantasía de Uchica, ¿sabes? ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó Simón? Sí, no, totalmente de acuerdo. Obviamente, mira, es complicado. Entonces, no vamos a querer tapar el sol con un dedo. Literal, tenemos una persona de raza negra contra una persona de raza blanca. Cualquiera pudiera pensar que es algo que podía ser un arma de doble filo, lo cual es verdad. Eso podía salir o muy bien o muy mal. Pero, mi vida, ellas hicieron su tarea, ellas se prepararon, y ellas hicieron todo lo que tenían que hacer chequeando así, casilla por casilla. Yo vi en Simón a Uchica. Era su estilo, cómica, locada. Como extrovertidas. Me estaba dando la personalidad. Y en el caso de Uchica, o sea, hello, el cambio fue tan drástico que la otra persona. Ella, de verdad, supo dar ese runway al más puro estilo Simón. Se veía divina, diosa, dueña de todo, con su perra silueta. Es lo que te iba a decir. La Simón, bien perra, delgada, toda perra, la cara bonita, diferente. Es como que cada una se pudo acoplar a la otra. Marica, de momento era como una cosa así, como la serie Behind Your Eyes de Netflix. Es como que si las armas se les hubieran salido y se hubieran acopado por la otra. Qué bien dupla. Les quedó de maravilla. Fabuloso. A mí me gustó muchísimo también Uchica. La verdad que sí le queda, ¿eh? Le queda el fashion, le queda esta onda de chica, de modelo. La verdad que se veía increíble. Y lo vendieron las dos. Fabuloso. Por algo ganaron, hermano. Por algo ganaron. Exactamente. Bien merecido. Te lo merecían. Muy bien merecido. No hubo equipo mejor que el de ellas. Olvídate. Total. Totalmente. ¿Y te parece bien si pasó al siguiente equipo? Claro, hermana. Adelante. El equipo drama. Y comenzamos, hermano. Y pasamos en el equipo del drama. Oye, hermana, te pregunto algo rápido. ¿Allá en tu colonia hay agua o ustedes no tienen agua? ¿Por qué, hermana? No te sabes la última. No, ¿qué pasó? Hermana, que según la Candy, dice que cómo la gente se atreve a atacarla. Estos niños, estos fanáticos, estos como que de países tercermundistas que ni siquiera agua tenemos. Y entonces, aún así, sin agua, pero tenemos los huevos de irnos a atacarla. Por su cabeza. Te lo juro que ahora sí ya yo la odio. Te lo juro. Imagínate, imagínate, hermana. Cómo se atreve. Y además, siendo de un background latino, pendeja. Claro. Que no es que tú seas la más caucásica, blanca, rupia. Ni gringa, ni... De ojos verdes. Que tú probablemente has sufrido un bullying, perro, desde que naciste. No lo puedo creer. Y entonces vas a tener la, o sea, de verdad, la... La osadía. ¿Cuándo sacó eso, hermana? Dejerte a burlarte. Como diciendo que aquello, ¿no? Ya nosotros niños africanos así. Claro. En el desierto. No tenemos agua. Estúpida. Hija de la... Ay, no, hermano. Pues mira, a esas sí deberían de cancelar a la hija de las greñas, pero... Pero pasemos a evaluarla, la mujer. ¿Te parece bien? Claro, vamos. La última... La última dupla de la noche. Y ellas son Gadmig. Gadmig, la diosa, y el Candy. Hermana. Esta pareja desde el principio me dio... Me dio como... Híjole, dije, chale, aquí ya va a haber este... Jalones de greñas. Jalón de greñas. Desde el principio sentía a Gadmig un tanto incómoda, ¿sabes? Ajá. No sé, como que no le... Como que no le llegaba ahí a la esencia de la Candy. Pues sabemos que es medio complicada la mujer, ¿no? Claro. Visualmente no se veía mal Gadmig, ¿sabes? Siento que visualmente no se veía mal. El loquito estaba mono, estaba lindo. Pero como dices tú, también aquí existe un factor en el cual... Creo que físicamente son muy diferentes, ¿sabes? También una es blanca, la otra es morena. Entonces, añadiendo a eso sus complexiones físicas, que también son muy diferentes, la veracidad la tenían complicada. Pero a pesar de eso, no me la compré tanto. Siento que estaban muy desconectadas desde un principio. Como que no hubo match, ¿sabes? Total. Como que no hubo tanto match entre ellas para poder hacer un trabajo en equipo. Porque al final de cuentas es un trabajo en equipo, ¿sabes? Y aparte, le tocó con la dramática de la Candy, hermana. Entonces, no sé. ¿Tú qué opinas de Gadmig? No, mira, la verdad, yo en esta dupla, yo quedé muy complacida con el trabajo de Gadmig. Porque yo considero, ok, les pasa similar a Yurika y Simón. Aquí tenemos casi la misma historia, pero la diferencia es las complexiones. Que una es una chica plus y la otra es extremadamente delgada. Skinny. Entonces tú dices, ¿cómo podemos? Pero igual, vuelvo y repito, hay días. ¿Entiendes? Y eso fue lo que Gadmig hizo. Se parecía físicamente a Candy en nada. Nada. Tenía un outfit de Candy tampoco. Pero en la actitud, yo sí vi a Candy. ¿Entiendes? Yo siento que Gadmig pudo traducir la personalidad de Candy y hacerlo bien. Y creo que de hecho ahí fue en donde más ella brilló. En cómo vendía la actitud de Candy. Sí, 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 totalmente. Además, no me la representaba, ¿sabes? Entonces, como mencionas tú, creo que sí agarró esa actitud media... Un poco ruda, tosca de Candy. No sé qué palabra pueda ser como esto en ella. Pero en la actitud sí le salió. Pero en la actitud sí. De hecho, hasta cuando echaba las malas palabras y hacía el cursing y decía, ¡Bitch! Marica, yo me lo creí. Yo vi a Candy en personalidad. Muy bien por ella. Y creo que eso jugó muy bien a su favor de ella, ¿sabes? Sí, la ayudó. Agarrarse de eso. Ya que no tenía lo demás, ¿sabes? Para parecerse físicamente. Agarrar esas partes. Creo que fue una clave fundamental para que ella, pues, mínimo no estuviera en instancia de doblaje, ¿sabes? No, y tú sabes también qué es lo que pasa, hermana. Que también yo creo que eso es algo que los jueces valoran un poquitico más. Y es el hecho de que si tú haces un buen trabajo, pero tienes encima la dificultad de que no hay nada en que pueda uno tratar como que de trasladar su persona a otra que le ayude. Es como que ellos dicen, eso es un punto extra. Y yo creo que el punto extra de que hicieron Gabby y Candy, de que una era súper delgada, la otra bien gorda. Y en el caso de Yurika y Simón, que una era de piel negra y la otra de piel blanca. Y yo creo que es como que los jueces dijeron, ellas son las que lo tienen más difícil. Si lo hacen bien, cogen punto doble. ¿Me entiendes? Porque a pesar de las dificultades, lo lograron llevar. Y yo creo que eso, los jueces lo estaban mirando. Que en el caso de esos dos equipos, iba a ser más complicado. Pues comenzamos ahora con Candy. Fíjate que el look, el look me gustó. Porque el look está payasón, está graciosón. Y no cabe duda que la Candy es bien camaleónica. O sea, ¿sabes? No me desagradó, pero haciéndote honesta, no me dio Gatmik. El maquillaje se veía bonito, ¿eh? El maquillaje estaba bien hecho, se veía. Obviamente lo hizo la otra chica. Entonces, el maquillaje me encanta. Ese trabajo tan definido, ¿sabes? El maquillaje. Pero al final, si yo la veo, no digo, ah, Gatmik, ¿sabes? Porque creo que le faltó. A pesar de que es una chica talentosa, le faltó actitud. O sea, en cuanto a dupla, creo que me quedo con el trabajo de Gatmik. ¿Tú qué opinas? Mira, en el outfit, yo sí podía ver de cierta manera a Gatmik. Ahí sí. El maquillaje estaba muy bueno. Pero, de todas formas, creo que se pudo haber esmerado más. Porque yo no hubiera dejado como esa especie de antifaz que le dibujó en el rostro. No, yo la maquillo a cara completa. Porque como Gatmik tiene un trazo tan particular, no importa a quién ella maquille, respetando esos trazos, se va a ver idéntica a ella. Yo creo que a Gatmik se le fue un poco ahí la musa, como decimos en Cuba. Porque yo no entiendo por qué se esmeró en reducirle el rostro. El rostro. Y que fuera esta especie de antifaz, cuando ella perfectamente le pudo haber hecho su cara y hubiera sido una copia perfecta de Gatmik. Total. Porque ella tiene un trazo tan único, tan especial, tan particular. Que ella se lo puede hacer a 100 mil personas, no importa el color, no importa el grueso, no importa el tamaño o la edad. Y van a ser como 50 mil clones de ella. Porque ella tiene una cara muy propia. Entonces no entiendo por qué no le hizo su cara tal y como ella se la hace. Y en la actitud, yo seguía viendo a Candy, honestamente. Yo nunca vi a Gatmik. Yo nunca vi a Gatmik. En la actitud, yo veía a la misma fucking Candy en la misma verga que hace semana tras semana. Hermana, y llegamos al momento que no nos gusta tanto, pero llegamos a las calificaciones. Y tenemos como ganadoras a Simón y a Yuchika, la cual para mí estuvo muy bien. No le pongo ninguna objeción. Ninguna objeción, hermana. Pero en el bottom, con las calificaciones menores, tenemos a Olivia y a Denali. Y yo hubiera puesto a Denali y a Olivia en el bottom y hubiera puesto a Candy con Gatmik. Entonces, cada dupla tenían que escoger cuál quería irse al doblaje. Como hicieron, ¿te acuerdas? En All-Stars 1. Claro. Y entonces, que por ejemplo, que de un equipo escogieran, no, Denali, dale tú. Y del otro equipo, no, dale, Candy, dale tú. Y se fajara una con otra de los dos equipos. No, pero esta forma en la que lo hicieron, ay no, qué puercada, qué aburrimiento. Es que te voy a decir, y que me perdone el público allá afuera, pero el capítulo entero de hecho fue un asco. ¿Verdad que sí? Todo fue un asco. Estuvo muy mal. Pues si ustedes dicen que la revisión de hoy es un asco, no es culpa de nosotras. Es que el episodio fue un asco. Es el producto. El producto fue un asco. Pero yo hubiera mandado como bottom, hubiera dejado a Denali y a Olivia. Por, o sea, a nivel equipo y más que nada por Denali. Pero yo hubiera aventado como otro equipo en el menos a Rosé y a Tina, hermana. Hubiera estado buenísimo, hermana, pero pues. En fin, nos quedamos con un bottom con Olivia y Denali. ¿Qué opinas tú de Lipsy? Bueno, hubo aparte del drama ahí entre ellas, que me encanta que siempre lo hagan, eh. Como que entre ellas voten, voten, mátense y, ¿sabes? Pero, ah, no sé, siento que no era el momento de Denali. Lo sigo pensando. Todo el mundo votó casi que para sacar a Olivia. Fue casi que unánime. Claro. Y entonces yo creo que ellos lo hicieron porque sí se dieron cuenta como que es verdad que Olivia la cagó, pero hasta lo más hondo con lo que le hizo Denali. O sea, la dejó muy fea, la dejó muy mal. Y si no fue por eso, pues a lo mejor es por miedo, por envidia, porque saben que la chiquita ha hecho muy bien, a pesar de ser una de las que tiene la carrera más corta. Pero por X o por Y, el motivo que haya sido, mamá, todo el mundo ahí a la yugular. ¿A quién tú quieres que voten? Olivia, 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 Olivia. Creo que ya fue la única que votó por ella misma. Sí, fue definitivamente todas por Olivia. Y tiene que haber algo de trasfondo, ¿no crees? Es una lástima, hermana. Y viste que Shady fueron, como escogieron una canción así como que muertona, aburrida. Y es como que dijeron, Denali se tiene que ir sí o sí. Sí, la verdad es que sí. Porque no lo hizo mal, no lo hizo mal. No, no lo hizo mal. Pero es verdad que Olivia se la comió. Pero también fue mucho el tipo de canción. Eso, eso. Ese no es el fuerte de Denali. De Denali, claro. Tal vez con una canción con un poco más de ritmo, ¿sabes? Le hubiera favorecido. Pero no, definitivamente no hay ni cómo discutirles. Entre ellas dos, creo que Olivia sí era la ganadora de esta batalla de Lipson. Igual yo veía ya venir como que el desgane, el desgaste emocional y físico de Denali. Sí, como que ese entrenaje, porque te lo juro, yo lo digo hasta que me muera. Yo creo que Denali ha sido muy infravalorada toda la temporada. Claro. Porque es una niña que ha estado haciendo un trabajo espectacular desde que entró a esa competencia y siempre la han tirado a mierda. Sobre todo le dicen que al final es quien deja el resultado que uno ve en pantalla. Y le dicen que se ha encargado de hacerle como este shadow banning a la chiquita que es como que te deja a ti como diciendo, en realidad es tan buena, en realidad vale la pena apoyarla, seguirla, quererla ver más tiempo en la competencia, cuando la realidad es que la respuesta es maricón, sí. Sí, la chiquita es la fucking más talentosa de toda esa pinga que hay este año. Nadie hace lo que ella, ¿entiendes? Y como dices tú, o sea, hiciste algo. Ella es la más talentosa de toda la temporada 13. De todas. Gústele a quien le guste y pístele a quien le pese. Es una chica con muchas habilidades, ¿sabes? Sobre todo diferentes, que es lo que la hace, sobre todo única. Y yo siento en pocas palabras, y como hemos venido diciendo durante todos los capítulos, que no fue apreciada en esta competencia. No fue apreciada. No fue apreciada en la competencia, sin embargo. Le dieron la visión de todas las latinas. Pues siempre la banearon, siempre estuvo ahí tras bambalinas, me, safe, y veíamos cómo ella se esforzaba y en sus confesioneros siempre, pues, manifestaba esa inconformidad, ¿no? No me siento apreciada, entonces, pues, bueno, nos tocó despedirnos de ella. Yo no sé quién sigue, hermana. ¿Tú quién quieres que siga? Yo creo que debe estar entre Tina y Yurika, porque ya de las que quedan, obviamente yo sé que quieren a Gaby, sé que quieren a Candy, sé que quieren a Simón. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál para ti es la que se va? ¿O entre quién pudiera estar? Yo creo que está entre Yurika y Tina. Tú viste el video de Denali que subió después de la eliminación. ¿Qué cosa tan perra, hermana? Tú viste eso, sobre todo la parte en la que ella está patinando sobre hielo en una fucking montaña. Tú sabes, yo creo que eso fue como una galleta sin mano de Denali de decir, mira lo que se perdieron, mira lo que ustedes eliminaron, mira a lo que ustedes le cortaron la sala, la posibilidad de poder, tú sabes, haber tenido como que, no digamos que necesariamente ganar, pero por lo menos ser más respetada, acorde a lo que ella vale, porque su peso es en oro, es fuerte. Como te decía, ya tuvo la ventana, ya la vimos, ya la conocimos muchísimas personas, miles, millones de personas. Entonces, yo te aseguro que le va a ir muy bien en un futuro, ¿sabes? Al final, esto es la competencia, ¿sabes? Y no porque tengas la torna significa que eres la mejor de todas. Cosa que el pájaro saca, todo se hace trending, todo se hace viral. El video de Chicago con toda la gente de Chicago, el video de ella patinando, este ahora también está ya súper elevado en las vistas. Nadie ha cogido, incluso el lip-sync de ella, con Camora Hall, también fue viral. Es de todos los que más vistas tiene. Sodenalia ha sido la chica viral de la temporada. Y vuelvo y repito, si ustedes encontraron que esta revisión fue aburrida y asquerosa, no nos culpen a nosotros, culpen a la vida de Tierra por dar uno de los episodios más mierderos en la historia de RuPaul's Dark Race. Mínimo, fíjate, se nos ha sido tan mierdero, hermana, que venimos, tío, hasta de luto. Ay, sí, hermana. Sin ponernos de acuerdo. Es que te lo juro, estamos así como las tres parcas, nada más necesitamos a una tercera. Gracias a todos, así mismo, por estar. Chicos, los amamos. De verdad que Dios mediante, hermana, la próxima semana cuando nos volvamos a ver, ya esta puta que está aquí, no va a ser una puta de 39 mil suscriptores, ya va a ser una puta de 40 mil. Sí, porque estamos ahí ya pisando. Así que, por favor, si ustedes están viendo esta revisión, mándenle este video a cualquier gay allá afuera que le pueda interesar el canal. Invítenlo a que se suscriban. Mándenselo incluso hasta los haters para que pierdan 30 minutos de la vida que nunca van a poder recuperar y se van a acordar de ustedes por siempre. Ay, hermana, tú sabes que se van a acordar de nosotros por siempre y para siempre. No nos pueden olvidar. Exactamente. Y nada, síganos por nuestras redes sociales. También recuerden apoyar el negocio de Génesis. Y si estás en México, vete para arroba, ponte, guión, bajo, pela. Así es. Para si necesitas pestañas, pelucas, todas las niñas que están empezando en México. Ahí apoyen la tienda de mi hermana. Hermana, te amo con el corazón. Y como se me dijo, me lo saco del pecho, lo tiro para allá por UPS, por DHL Express, directo a Guadalajara. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana, hermana. Te amo. Hasta Miami. Te amo mucho, hermana. Mua, bye. Te amo, hermana. 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 ¡Gracias!